Ya por fin voy a empezar, ya me tuve mucho tiempo, ahí va. Vivir con depresión, ansiedad, violencia psicológica o en una relación tóxica es una experiencia traumática, dolorosa y desafiante. Las personas que hemos vivido esto, que en su mayoría somos mujeres, nos consumimos lentamente, nos vamos acabando, se nos apaga nuestro brillo y pensamos que no hay salida. Yo he pasado muchos momentos oscuros y ni siquiera me daba cuenta de que estaba mal donde estaba. Normalicé cosas que no sabía que eran violencia, mi amor propio, mi autoestima, estaba en el piso, no sabía ni cómo afrontar lo que vivía, ni siquiera sabía cómo salir. Una de las mil razones por las que eso sucede es porque como sociedad muchas veces normalizamos el sufrimiento. Nos acostumbramos a ciertos niveles de estrés, ansiedad o faltas de respeto sin darnos cuenta de que merecemos algo mejor. A veces incluso identificamos estas situaciones como parte de nuestra identidad, creyendo que no merecemos algo mejor. Pero la verdad es que todas y todos merecemos sentirnos seguros, merecemos sentirnos amados, respetados, ser tratados con dignidad y con mucho respeto. Y sí, el amor y las relaciones sanas sí existen, solo que no es fácil. Te ponen a trabajar a diario, ponen al límite tus actitudes, creencias y muchas cosas que hemos aprendido. Hoy, hace un año exactamente, estaba atrapada en un ciclo de mucho dolor y sufrimiento, pero hoy estoy aquí, muy lejos de donde estaba, por fin siento paz, me siento tranquila, estoy decidida en hacer las cosas lo mejor que pueda y sigo aprendiendo todos los días. A veces lo vivido en casa pensamos que es normal porque es lo único que conocemos y nuestro sentido de alerta se activa, no nos podemos relajar y nuestro cortisol se eleva y se eleva. Una psiquiatra que a mí me gusta mucho menciona que lo vivido en nuestra casa muchas veces lo vemos como normal, pero que no significa que sea bueno. Si nuestro cerebro normaliza esa situación como si fuera algo lógico, algo normal, no vamos a poder poner límites, no vamos a poder identificar qué es correcto o qué no está correcto. Y todo esto normalmente nos lleva a escoger una pareja, amistades o un entorno poco sano, pero normal a lo que conocemos. Hace mucho que quería empezar a platicar, a compartir experiencias para poder apoyar o simplemente poner mi granito arena con más personas, más mujeres que se sientan como yo, que se han sentido como yo o que están o estudiaron en el mismo lugar donde estoy yo. Ese es un viaje muy valiente, muy admirable, que requiere mucha fuerza, mucha determinación, mucho coraje. Si llegaste hasta aquí, házmelo saber en los comentarios, espero poder subir más cosas poco a poco y que más mujeres sepan que no están solas, que sí se puede salir, que se puede avanzar, se puede ser feliz, se puede empezar de nuevo y que a veces un punto final, pues simplemente es el comienzo de una nueva historia, de una nueva persona y que nuestro brillo puede volver a salir.